Soy como el gato Garfield que siempre odia los lunes Me da pereza bañarme por eso me lleno de perfume En la cocina se acabó el gana y pa' que desayune Ahora me falta que llegue el gotero pa' que me vacune Ay que pereza me da tener que madrugar, madrugar No me gusta trabajar, vela pasando suelto por culpa de un ochito O tarde fueron los frijoles y el chocolista Si es que me da una pereza tener que madrugar, madrugar No me gusta trabajar, vela pasando suelto por culpa de un ochito O tal vez fueron los frijoles y el chocolista Ey, ey, no son excusa, es que llovió y se mojó la ropa Toda y tampoco la ven la losa Roberto sin más tiros se le nota Escóndame que viene el señor a cobrar la cota Wow, wow, llegaron los recibos del mes Ahora cortaron el internet y no puedo ver los capítulos que repeté Y pa' completar preñado, Ñenes Sí, ah bueno, si me alcanzan los bajos pañales Chinche, te estás remetiendo en problemas Usted quédese sano que yo controlo Chinche, tú ya dormite, pereza trámite Me miro al espejo y de lo lindo ya me excité Y nunca me afeite, pero así te derrite El que lindo es lindo en la tierra o en satélite Chinche, sal del baño, porfa te lo pido Ese más sato, he estado vencido Por estar tragando los lunes y festivos Salga ya del baño, que esto se me vino Tengo que trabajar y todavía no me he ido Ando como enfermo, me duele el oído Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Que falta respeto ni que fuera más chido Hey, entre confianza se confiesa Sé que te da mucha pereza Pero cuando el pago se interesa Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Chinche, chinche, si no que nos agarra el copinrey Con eso le digo todo De la panza ando suelto por culpa de unos chitos Eso así al final O tal vez fueron los frijoles, el chocolisto Es que me da mucha pereza tener que madrugar Madrugar No me gusta trabajar De la panza ando suelto por culpa de unos chitos O tal vez fueron los frijoles, el chocolisto Adiós 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 Adiós